Pues hemos vuelto a venir al bosque, donde Alan plantó su avellano, y vamos a ir a visitarlo. A ver qué tal está. Ya han bajado las temperaturas, estamos a unos 10-12 grados ahora, que son las 11 de la mañana. Y a ver qué tal, fresquito hace, estamos abrigaditos. ¿Quieres ver tu árbol Alan? ¿Quieres ver tu arbolito? A ver qué tal está, le vas a enseñar tu dinosaurio al arbolito tuyo. Vamos para allá. Mira, todos los árboles, que están cambiando de color por el otoño. Unos más amarillitos, otros más naranjas. Bueno, vamos a aparcar aquí y vamos hacia allá. ¿De dónde está el árbol? ¿De dónde está el árbol? Hola, Chloe. Vamos. Pues, estamos de camino. A ver qué tal está el árbol de Alan. Ahí está. Ya lo veo. Ay, qué ilusión. Mira. Ya le han cambiado sus hojitas. La color amarillo. Ahora por el otoño. Mira tu árbol, Alan. Su arbolito, Alan. Que lo plantamos. Hace como tres semanas, puede ser. ¿Sí? Alguna hojita ya se le ha caído. Pero bueno, es normal por el otoño. Y Alan aquí como su casa. Me encanta venir al bosque. Y la villana de Alan. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias por ver el video Alan que hay muchos animales ¿Qué es eso Alan? Es que como cocinaban Ponían el fuego aquí Y hacían la comida aquí Un poquito más carbón Está quemando hierro para que se ablande Moldearlo Moldearlo Also having two vellos Is very luxurious Moldearlo Moldearlo No sé si ayudará a hablar con los materiales. No, 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 no. Mira la escalera como era antes, de un tronco, le hacían los huecos besos. ¡Vamos a ver connuts! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Adiós todo el mundo